Hola a todos, como ya saben se acerca el día de San Valentín, una fecha para celebrar el amor y el cariño con nuestra pareja o nuestros amigos. Muchos dicen que esta fecha simplemente se presta para gastar dinero, sin embargo hoy traigo tres aplicaciones digitales que les ayudarán a sorprender a esa persona que más quieren de una manera original, creativa y lo más importante aún sin gastar un solo peso. Esta aplicación te permite enviar y compartir divertidas tarjetas ya diseñadas. El primer paso es instalar la aplicación en tu celular, luego elige la postal que más te guste y añade tu propio mensaje para hacerla más personal. Finalmente envíasela a esa persona especial. Si quieres una tarjeta más personalizada, esta herramienta te permite hacerlo, utilizando las fotografías o diseños que tengas guardados en tu celular. Antes de utilizar la aplicación, debes descargarla. Una vez ingresas, elige el marco que más te guste, así como la foto o imagen que desees utilizar. Ajusta ambas piezas. Cuando tu tarjeta esté lista, compártela en tus redes sociales, vía email o guárdala en tus archivos. Esta aplicación solo está disponible para dispositivos Android. Atrévete a enviarle un mensaje a esa persona que más quieres por un divertido video. Con esta sencilla aplicación podrás grabarlo y editarlo con tu celular. Primero, haz la instalación. Ingresa y selecciona la opción Más. La aplicación te da la opción de elegir videos o fotografías desde la galería de tu dispositivo. Elige todos los que quieras y selecciona la flecha que te permite continuar. Una vez en el editor, puedes reorganizar las imágenes y videos, modificar el ritmo de tu secuencia, agregar música, emoticones e incluso voz en audio. Al final puedes compartir tu video en Flipagram o descargarlo posteriormente y publicarlo a través de tus redes sociales. Esperamos que estas sencillas aplicaciones te ayuden a conquistar a esa persona especial este día de San Valentín. Descubre más contenido de la Universidad Politécnico Cancolombiano haciendo clic aquí.